hola en este vídeo veremos el procedimiento de ajuste de peso del indicador bernalo modelo tss 300 vamos a proceder a encenderlo y mientras hace conteo voy a darle las gracias al señor Lucio Humberto Márquez de Bogotá por haber hecho una donación al canal bueno vamos a proceder a presionar Store 8.026 está fallando algo el teclado y Store una vez más pasa a un low up esperamos que tome el cero y una vez tome el cero pasa la palabra low up ahí le subimos el peso voy a subir de 30 kilos en este caso con una prueba recuerden siempre que entre más peso pongamos es mucho mejor pero en este momento voy a subir bueno vamos a presionar una vez más la tecla Store me muestra un conteo aparece lo ahí ingresamos en la pesa que le hemos subido en este caso le subí 30.00 listo damos una vez más Store aparece la capacidad tenemos programada para 150 kilos entonces vamos a dejarla así porque la plataforma es pequeña las celdas de 200 kilos entonces vamos a escribir 150 borramos 150.00 le damos una vez más la tecla Store ahí me aparece la división vamos a presionar la tecla 5 y Store una vez más quedando así ajustado nuestro equipo bueno muchas gracias por ver el vídeo recuerde que pueden hacer donaciones por paypal a partir de un dólar esto también les recuerdo mi curso en patreon de balanzas voy a dejarles el link en la descripción muchas gracias por ver el vídeo hasta una próxima ocasión